¡Muy buenas amiguetes! Esto es lo peor de la semana. Vamos a hablar de noticias, ya sabéis, negativas o... ¿qué más llama a mí la atención? Mucha gente me dice, oye, ¿por qué no haces lo mejor de la semana? Porque yo soy un rancio, un agrio. Como estáis viendo, si doy todas las lagrimas. Bueno, vamos a comenzar con PUBG. Es PUBG. El Battlegrounds, el PUBG, que me enteré hace poco que se dice PUBG. Es que a mí no me gusta el nombre ese porque me suena como a rapero cutre de principios de los noventa, ¿no? Así, my name is PUBG and I like to... No, por favor, no sé, PUBG. El PUBG, el PUBG, el Battlegrounds. Ha sacado un modo de 50 jugadores, un deathmatch, el jueves lo sacaron. Simplemente eran 10 equipos de 5 personas, si no me equivoco, que se matan. Más o menos lo de siempre, ¿no? Pero bueno, un deathmatch, un deathmatch. Bueno, pues en menos de 24 horas lo han tenido que quitar. ¿Por qué? Porque por culpa de este modo de juego los servidores se han petado, yo no sé qué ha pasado, que la gente no podía loguearse en el juego y no podían jugar. Había un problema terrible y se han dado cuenta que el problema era por este modo de juego, ¿no? Y lo han quitado. Bueno, una cosa, una putada, ¿no? Bueno, vamos a quitarlo, ¿no? ¿Qué horror? Es un rollo, es un rollo. Este juego tiene, la verdad, a nivel técnico, creo que aún le quedaba bastante trabajo por delante. Es un juego que es cierto que requiere mucha máquina y aún teniendo bastante máquina, no digamos que no va muy fino, no iba fino del todo. Eso antes, yo ahora mismo no lo sé, hace mucho que no juego, hace meses que no juego. No me interesa este juego para nada. Pero bueno, esto yo creo que se puede añadir a una larga lista de... Yo siempre veo noticias de este juego, un montón de noticias, ¿no? Están siempre demandando a... Voy a demandar a este porque me ha copiado el juego. Señores, estos son los videojuegos, ¿eh? Esto... Por favor, ¿cómo vas a demandar a uno que te copia el juego? Hombre, si te copia los gráficos y todo, que te coge tu trabajo y lo pones, sí. Pero en este caso es que copiar un género, eso lleva toda la vida los videojuegos. Madre mía, Minecraft se hubiera matado ahí a... Bueno, Minecraft en sí es una copia de otro juego también. Si es que esto es así, si es que van copiando unos a otros sin parar. Mucha gente dice, eh, pero si el Battlegrounds ha copiado al H1Z1. No. No. O el H1Z1 no ha copiado. No. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Uno de los primeros mods que salieron de este rollo fueron del mismo creador del Battlegrounds, ¿vale? Que era un mod para el arma 2. Y el H1Z1, el modo Battle Royale, lo hizo este señor. También el mismo creador del PUBG. Esto mucha gente no lo sabe. Pero ¿cómo vas a ir demandando a todo el mundo, hombre? Por favor. Es que eso no se puede. Los videojuegos que llevamos desde los años 70. Se copian los juegos iguales y se pone otro nombre y la mecánica igual y eso siempre ha sido así. Y siempre va a seguir así. De hecho, mucha gente coge ideas y las mejora. Pero exponencialmente hacen juegos diferentes de una idea que básicamente es lo mismo. Tú imagínate que ahora sale un Battlegrounds, ¿no? Chino o de donde sea. Me da igual de donde sea. Y lo mejora en todo. No hay estos fallos, no tienen tantos problemas y tal. Pues yo creo que eso es bueno para nosotros. Pues no. Pues ellos se ponen nerviosos y se acojonan y empiezan ahí a demandar a todo el mundo. Pero bueno, lo que deberían preocuparse en vez de demandar a todo el mundo es en intentar mejorar el juego suyo al máximo y sobre todo pues este tipo de problemas se los podrían intentar evitar, ¿no? Concentrándose en sus fuerzas en el juego en sí y no en litigios legales para acá y para allá. Que a mí eso me parece una chorra porque eso no va a ningún lado. Tú imagínate un juez diciendo, me han copiado el juego y el juez diciendo, esta gente son tontos, ¿no? El juez dirá, pero bueno, este tío es idiota, ¿no? Yo lo veo así. Yo me imagino un juez así diciendo, ¿qué te ha copiado? ¿Qué te hago yo aquí? Yo qué sé. Bueno, la segunda noticia de hoy va sobre NVIDIA. NVIDIA sacó hace unas semanas un programa de afiliados en los que algunos fabricantes de hardware, bueno, fabricantes, los típicos estos que hacen PC, ¿no? Republic of Gamers, no sé qué, se podían asociar con NVIDIA para recibir productos antes de tiempo, una especie de Early Access, no de productos y, bueno, unas grandes ventajas, ¿no? Que iban a conseguir. Pero se ha investigado un poquito el tema y dañaba bastante al consumidor este programa. ¿Por qué? Porque al parecer invisibilizaba de algún modo a AMD. Lo que hacía, pues eso, daba, a pesar de que en el contrato no venía nada de eso, no había ninguna exclusividad, el caso es que en la práctica no dejaban que estos fabricantes usaran, por ejemplo, una placa AMD en lugar de una NVIDIA. Y esto ha dado lugar a, bueno, a un pequeño incendio, ¿no? Un pequeño incendio en las oficinas de NVIDIA, todo el mundo allí corriendo con extintores porque todo el mundo empezaba a quejarse y decir que esto era, bueno, intentaban ahí un monopolio, invisibilizar a la competencia de una forma muy guarra, muy guarra. Y nada, total, que ayer o antes de ayer han decidido quitar el programa, ¿no? Diciendo, la gente no lo ha entendido. O sea, no han dicho... Eso me encanta, ese tipo de disculpas. O sea, dice, en lugar de batallar con los falsos rumores, ¿no? O algo así, hemos decidido quitarlo. Vosotros lo perdéis. Eso está mortal, ¿eh? O sea, yo lo quito, pero no me he equivocado. Es que no me habéis entendido. Y como no tengo ganas yo ahora de explicarlo, porque es muy complicado para vuestras mentes de simio, ¿eh? Pues lo quito. Pero no porque yo lo haya hecho mal, ¿eh? Ese es el peor control de daños que yo he visto en los últimos años, en serio, ¿eh? En lugar de, uh, no hemos enfocado bien el producto, no hemos... No, no, no lo habéis entendido. Bueno, no tengo ganas de, ¿eh? Ya me voy a pelear ahora. Esto ya tengo una edad, ya, hombre, para andar aquí peleando. Por favor, envidia. Bueno, esto que es el peor control de daño que yo he visto en los últimos años, en serio, ¿eh? Mira que he visto mierda, ¿eh? Pero este ha sido de lo peorcito que he visto nunca. O sea, ¿pero qué cojones? Es que no te lo voy a explicar, por favor. Bueno, impresionante. Otra noticia con respecto al Battlegrounds, al PUBG, ¿eh? Otra, esta. Pero esta no es mala, en realidad. O sí, no lo sé. Bueno, sí es mala. Al final es mala, ¿eh? Para el consumidor. Resulta que ha desactivado completamente el poder comerciar objetos, ya sabéis, skins y esas mierdas a vuestros amigos. Vosotros en el juego se podía decir, mira, te voy a regalar esta skin, pom, te regalo esta skin. Bueno, yo te voy a dar esta a ti, pom. Que eso está guay, ¿no? Tú estás jugando con un colega y tú tienes una skin que no quieres o tu colega es un totieso, va ahí con una mierda y dice, mira, te voy a regalar esta skin para que vayas ahí tofaredor, ¿no? Pa' ti, ¿no? Pues ya no se puede hacer, ¿no? Eso daña al consumidor normal, pero os explico, claro, es que esta función la usaban los resellers, las páginas de apuestas para, bueno, pues eso, para expender skins y hacer dinero con estos productos. Evidentemente eso no le gusta a, bueno, a quien sea, a Bluehole, a Tencent, yo no sé quiénes son los encargados de esto, pero bueno, me da igual. A los señores del dinerillo de Battlegrounds, ¿eh? No les hacía gracia porque hay gente que está ganando dinero con sus productos sin que ellos vean ni un pavo. Entonces dice, bueno, esto aquí algo va mal, ¿no? Pues lo han desactivado completamente. Esto es malo en sí, hombre, es malo, ya os digo, para nosotros, para los, bueno, nosotros, yo no juego a esto, pero si jugara consumidor normal, yo a lo mejor le quiero dar a mi primo una skin, o mi primo me la quiere dar a mí, o yo se la quiero dar a mi colega, o... y no vamos a poder hacerlo, pero yo creo que esto es una cuestión simplemente económica. De hecho, se está metiendo muchísima caña en muchísimos juegos a esto y creo que van los tiros por las páginas de apuestas, las páginas de gambling, que también están levantando muchísimas ampollas últimamente. Bueno, últimamente hace ya mucho, pero últimamente es como más, ¿no? Últimamente cuando sale un youtuber jugando a páginas de estas siempre hay un montón de feedback negativo, de la gente súper enfadada, porque... ¿no? ¡Cabrón! Bueno, un poco que yo no entiendo yo esa actitud tampoco. A mí, por ejemplo, nunca me han gustado esas páginas, pero el que las quiero usar es una cosa que las apuestas están ahí de siempre, ¿no? Ya sabéis, tenemos las páginas de póker, las páginas de casinos, de toda la vida, ¿eh? Tenemos los bingos detrás de... en cada esquina, en todos los barrios hay un bingo y hay un no sé qué, y yo no veo a nadie en la puerta con pancartas. ¡Hijos de puta, el bingo! No lo entiendo, no lo entiendo. Mucha gente habla, pues, por ejemplo, de que si tú tienes un público infantil, tú no debes enseñar esto a los niños porque no sé qué... Bueno, yo qué sé, habrán casos y casos, seguro. Hay gente que, sabiendo que tiene un público totalmente infantil, promueve el gambling, eso, pues sí, me parece mal. Pero si tú tienes un público adulto y avisas bien en tus vídeos, esto no es para niños, no juguéis a estas mierdas, no sé qué... Yo qué sé, yo no lo haría, pero porque lo hagan no me parece tampoco va para fusilarlo. Pues creo que por ahí van los tiros, ¿eh? Hombre, por ahí van los tiros. No por ayudar al consumidor, cuidado, no vamos a proteger a la infancia de las apuestas, que son muy negativas, no. Es simplemente porque hay gente ganando dinero y ellos no ven ni un duro de este dinero, eso es lo único que le preocupa a esta gente, no os preocupéis, que no es por vamos a proteger a la gente, no. No, vamos a proteger ahí la cartera, ¿eh? Porque no me gusta a mí que la gente gane dinero a costa mía, a mí por la cara, eso cómo va a ser, ¿no? Pues sí, y últimamente ya os digo que hay muchos juegos que están siguiendo esta estela y están, bueno, jodiendo, están chapando, o sea, esto que han hecho, han chapado varias páginas de gambling del Battleground directamente, se acabó, ¿eh? Un negocio que hay ahí, frum, fuera. O sea, eso es lo que conlleva. A mí no me parece mal, pero sí me parece mal por el lado este de que, joder, mola tener opciones como consumidor en un juego, sobre todo con el tema de las skins, eso está gracioso, pero siempre hay gente que lo va a explotar para ganar virutita ahí fácil, ¿eh? Pero bueno, no es algo que tampoco me quitan bien el sueño. Me la pela mucho, perdón. La siguiente noticia sigue con el rollo este de Asia que hay ahora contra los chetos. O sea, se están tomando muy en serio el tema de las trampas en los videojuegos allí. Me parece maravilloso, lo digo en serio, ¿eh? Me parece maravilloso. Ojalá se hiciera aquí algo así para que la gente dijera, coño, no, en serio lo digo, ¿eh? A lo mejor lo del otro día de cárcel y eso, igual no. Pero algunos buenos castigos no estarían mal, ¿eh? Y aquí tenemos otro ejemplo. Corea del Sur. En Corea del Sur se han tirado, bueno, a final del 2016, criminalizan la creación y distribución de trampas, ¿no? Eso está muy bien. No es que te vayan a meter en la cárcel por tú hacer trampas, pero a los distribuidores, que esos son los que hacen daño, los que crean y los que venden o los que reparten gratis, da igual. Cualquiera que haga trampas en videojuegos y tal, se lleva ahí, ¿eh? Está en el punto de mira. Bueno, pues han estado más de un año, más de un año, investigando una pista. O sea, ponen ahí equipos policiales y todo. Esto es maravilloso. ¿Tú en qué trabajas ahora? Un asesino en serie. Un tramposo de Overwatch. Unos señores que estaban desarrollando todo tipo de trampas para Overwatch y lo han estado investigando y han dado con dos señores, dos señores. A uno de ellos le han dado dos años de condicional, ¿no? Que, o sea, si la incumple, si sigue haciendo trampas o lo que sea, al talego va. Ese va a la cárcel del tirón. Ese no tal. Y al segundo le han metido una fianza de 10 millones de wons, que son como wons en la moneda de allí de Corea, que son unos, según esto, unos 9.300 dólares. 9.300 dólares. No es mucho, no es mucho. Dice que la máxima penalización permitida por la ley son unos 43.000 dólares. Y como siempre, que si no la pagan, cinco años de talego. Cinco años de talego. Todo esto por crear trampas. De hecho, todo esto lo está alentando Blizzard Corea, directamente trabajando con las fuerzas del orden para acabar con los tramposos. Es cierto que en los países asiáticos las trampas son un problema. Son peor aunque aquí. Mucho peor. Ahí hay más tramposos aunque aquí. Ahí se les va de las manos completamente. Y claro, donde hay negocio, ahí va la peña corriendo. Y bueno, en este caso, se está metiendo mucha caña. Veamos dentro de unos años si todo esto sirve para algo. Cosa que dudo. Ya os digo que la gente seguirá creando trampas desde países. Empezarán a enriquecer gente de otros países o gente despistando. Ya se buscarán las formas. Bueno, la gente es así. El gato y el ratón para toda la vida y yo no creo que se arregle tan fácilmente. Pero bueno, me parece una noticia interesante. La siguiente noticia viene de un juego que yo sigo, ¿no? Que yo sigo bastante. Ya sabéis, State of Decay 2. Subimos el 1 al canal. Hace ya muchos años lo subí y luego lo volví a subir hace un año más o menos. Que lo jugué enterito. Y es un juego que me gusta mucho. Una mezcla de survival con gestión de recursos. Tenemos varios personajes. Mundo abierto. La verdad es que mola bastante. Y el 2 sale dentro de poco. Bueno, el caso es que han hecho una beta ahora para que cualquiera se pueda apuntar y si tienes suerte te dejan jugar para probar la funcionalidad online y cómo funciona la red del juego y demás. Bueno, pues aquí viene lo malo. Resulta que el modo cooperativo de State of Decay 2 no es como nos esperamos todos y como nos hicieron creer en el E3 y demás. No es un modo en el que tú puedas jugar el juego completo con un amigo de principio a fin y los dos vais a progresar y os lo vais a pasar pipa. No. No es así. Simplemente se invita a un amigo a la partida. Tú te puedes unir a la partida del, digamos, el anfitrión. El anfitrión es el que va a seguir avanzando en su partida y tú solo eres ahí un agregado. Tú puedes traerte un alijo, tu mochila con cosas de tu partida. Le puedes dar a tu amigo a lo mejor armas o cosas que tú tengas en tu partida pero no puedes tener una base los dos juntos y tal. Por lo visto está fatalmente bueno, por lo visto, evidentemente con lo que os estoy diciendo está terriblemente limitado. Y luego no solo eso. Si tú coges con un amigo y estáis jugando y tú te vas para una parte del mapa y otro se va para otra, el que esté de invitado se va a teletransportar a un radio alrededor del anfitrión. No te puede separar mucho porque te devuelven otra vez para atrás. O sea, bueno, y no solo eso. Hay muchos más problemas pero son... Joder, yo creo que es una gran decepción. Si conozco mucha gente que se pensaba pillar este juego por el cooperativo a pesar de que ya mucha gente ha dicho que es extremadamente parecido al 1, gráficamente y todo se parece muchísimo. Es como el 1. Es igual que el 1. Después de tantos años se esperaba una mejora sustancial a nivel técnico y parece ser que no lo es pero por lo menos teníamos el cooperativo que parecía muy, muy, muy interesante. Pero resulta, señores, que el cooperativo pues no va a ser lo que lo que nos esperábamos. Me lo imaginaba, de verdad, me lo imaginaba pero tenía la esperanza. No, señores, ya sabéis, cooperativo limitado de mierda. Y lo último de lo que vamos a hablar no tiene mucho que ver con videojuegos pero sí con este mundo de las redes sociales porque es algo que a mí me molesta bastante y os explico y os explico los llamados social justice warriors que como en todo colectivo y tal habrá gente noble y habrá gente que lucha de verdad por yo que sé por la justicia y por los derechos de las personas y demás pero luego hay cosas que dice uno no, no, bueno os pongo en situación resulta que una chica una chica una usuaria de twitter que tiene treinta y pico mil seguidores no es que sea super famosa pero bueno tiene su popularidad en esta red social tiene diecisiete años tiene diecisiete años y la tipa se va a su fiesta de promoción de fin de curso y decide ponerse este vestido este vestido que no le queda mal verdad que no es un traje tradicional chino y se hace su foto le queda muy bien además muchacha muy mona buen rollo aquí no pasa nada bueno pues resulta que se levanta ahí una polémica de peñas peñas muchos de estos afiliados a la social justice warrior que van siempre que están conmovidas de estas insultan ya están otra vez los blancos robándole la cultura no sé qué en 2018 o sea a ver en 2018 resulta que tú no te puedes poner un traje tradicional chino porque estás meándote como eres blanco te estás meando directamente en la cultura asiática verdad entonces vámonos vámonos a China es verdad vámonos a China y todo el mundo que vaya con un traje así de chaqueo con un con un con un con un smoking le dice quítate eso eh chino no te apropies de mi ¿esto qué es? ¿no? o sea ¿esto qué es? de verdad a ver y os explico y os explico por qué me enfado tanto yo entiendo que a lo mejor la niña esta de 17 años seguramente será una racista o no no lo sé me importa un cojón sinceramente lo que sí sé es que si tú estás ahí luchando ¿no? por algo ¿no? luchando por una causa ¿no? solamente hay que darse una vuelta por internet para encontrar mogollón de blogs mogollón de de canales de youtube llenos o sea canales de youtube que son machistas misóginos racistas eh hay blogs por internet que hablan de cómo pegarle a una mujer de cómo o sea de verdad con la de mierda que hay en el mundo con la de mierda que hay contra la que luchar y contra la que ejercer presión de verdad os vais a meter con una chavala de 17 años porque se pone un traje tradicional chino eh de verdad en serio no hay otra cosa en el mundo eh otra cosa injusta y contra la que luchar de verdad que no hay otra cosa o sea es que esta gente me pone muy nervioso es que están todo el día con detallitos con esto ahí está ¿no? date cuenta como a mí son cosas mínimas y absurdas que no cambian nada no van a cambiar nada por atacar una cosa así y en lugar de ir a lo de verdad a lo que es abiertamente racista machista de todo se van a por la tontería más grande que encuentren ¿por qué? porque son imbéciles muchos de estos son chavales que no tienen problemas seguramente estarán hasta bien acomodados hay de dinerito que están en su casa y no tienen ni puta idea de lo que son las injusticias de verdad y se fijan en este tipo de chorradas y de estupideces de verdad es que me pone muy nervioso o sea tenemos por ahí tanta mierda en el mundo y nos tenemos que fijar en esta puta estupidez insignificante que a mí ni siquiera me parece ofensivo en absoluto a la niña le gusta ese traje ese vestido y se lo puede poner y no le hace daño a nadie por ponerse ese vestido en absoluto en absoluto y eso no hay manera de verlo de otro modo si lo ves de otro modo háztelo mirar porque no me jodas o sea eso que coño va a ofender bueno total por favor o sea esto que es es que me pone muy nervioso es que he visto en los últimos meses sobre todo y años incluso he visto un montón de ejemplos así de movimientos enormes que además se ponen a acosar he visto mucha gente escribiéndole a esta chica en twitter acosándola directamente insultándola racista no sé qué opresora pero bueno esto que es o sea se ponen a acosar a una niña de 17 años porque te pones un traje tradicional chino pero qué mierda te pasa en la cabeza pero tú tú eres imbécil o sea de verdad pero esto qué es bueno perdón perdón pero es que me pongo nervioso o sea esto no tiene sentido bueno perdón acabo un poco encendido me voy me voy vale dejamos el vídeo por aquí ya sabéis esto es lo peor de la semana toda la semana vamos a ir mirando noticias de estas intentaré no encenderme vale intentaré tomármelo con humor siempre con una sonrisa pero macho pero esto qué es bueno gracias a todos por haber visto este vídeo espero que hayáis pasado una semana maravillosa y un fin de semana top aún mejor y os deseo que la siguiente sea mejor aún que tengáis una semana impresionante muchas gracias por verme y como siempre digo sed buenos seguid vivos y nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis en un rato a las 10 ¿no? o este es el de las 10 no lo sé vaya descontrol adiós